Me hacen mil preguntas como si les debiera respuestas cómeme la polla y verás que indigesta soy sincero si digo ser el mejor es porque lo creo tus rimas son balas del calibre cero si mi mente se encierra para actuar de muralla escribiendo demostro que soy la polla Rimo y yo vamos juntos no disparo pero apunto como soy tan bueno ese es el asunto os dejo a todos cuerdos temedme como temo a los recuerdos de rimas míticas humildes para que si siempre caen críticas frases calientes desérticas mi cuaderno es el mismo infierno mi castigo es la necesidad de escribir no lo he visto en dos en unos años me voy a morir porque los mejores nos vamos pronto lo que gritan todos cuando tu te arrodillas tu rap sabe peor que fumar de unas colillas aprendiste de un toyaco y de tal palo tal astilla predicaste como un necio y de tal tonto tal paliza cuidado a cada frase, cuidado a lo que lance cuidado con hablar de lo que uno no sabe atento a cada clap, atento a mi rimar mira chulo cada frase es un azotito en tu lindo culo lo tuyo solo es otro paso del pasado enfrascado en el fracaso de un escaso flow barato oprimo a tus finos lindos ritmos enfermizos los míos unos esquitos que rompen con todo lo escrito vergüenza lo que hacen muchos hoy en día rap deporte de precisión como un campo de arquería sufro de rabia, no lo veis en mi tez hoy en día no hay ideología, solo hay idiotez que si este copia ese, que si ese copia aquel que con nada este se crece, que solo soy otro tonto detrás de otro papel, que solo soy otro rostro que pinta otro pincel, que no soy esa persona que otros quieren ver las modas no funcionan, ninguna me emociona, me aburre conocer mil veces a la misma persona eres una mierda, desaloja eres más inútil que las tetas de una monja pillad malos rollos, me la suda no quiero tu ayuda, quiero bien a los míos y con eso sobra tío, en la rima soy pele ropa normal, pero rap, XXL que os voy a ir a ese lado, por todos lados acabar por machacaros, pringados marchados de mi vista, dejad día libre al puto autoestopista me da igual de donde vengas, lo que hayas pasado me da igual lo que te creas, lo que te traigas entre manos, por mucho que fardes bonitos son tus alardes, pero donde están tus clanes cuando mis frases se hacen letales aparentar ser mayor, no es un atajo llegar a lo más alto, no impide acabar abajo atento al movimiento que causo en tu cuello chica, desconcierto al más experto la rapía se intensifica ya ni juegos ni inocencias, que coño esperas el condón es el zapato de cristal de nuestra era nadie quiere recordar lo que un día fuimos, miedo a que nos jodan miedo a ver, o que un día ya vimos claro, es algo raro no mostramos quienes somos, pero hacemos un trico todo lo privado se ha puesto de moda escuchar lo verdadero que si Ander, si social, todos vais del moderneo no sabes acaso cuál es mi sonido favorito ni rap, ni rock, ni pop, prefiero un orgasmo femenino, felino, sobre el ritmo seísmo, sobre el pisocriste, encontrar el estilo pero vaya era un espejismo no, 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 no Gracias por ver el video.